Yeah, Mr. I, Sr. F Bartender, dame un trago Que quiero bailar, te hace el estrago Sufro una desilusión, hoy tomo una decisión Por arte de mi corazón Bartender, dame un trago Que quiero bailar, te hace el estrago Sufro una desilusión, hoy tomo una decisión Por arte de mi corazón Las mujeres son malas, algunas son malas Hoy vienes en las cosas y hoy no hay bien ni la paga Mejor que no vuelva, yo no le espero Prefiero seguir vacilando con todo Bartender, dame un copa de blue DJ, yo me paga la luna Que voy de una B y para siempre Voy a decir lo que me hiciste I found a fuck it all Allí son las cosas del amor Mientras más uno se porta mejor Hoy vienes que cuando le pasa a los freaks Por eso me voy pa' tabaco Bartender, dame un trago Que quiero bailar, te hace el estrago Sufro una desilusión, hoy tomo una decisión Por arte de mi corazón Hoy quiero hacer lo que no se hace tiempo Quiero ver a tener el excitante momento Pa' olvidarme de esto, sonarme de esto Obligado que una gata conecta Hoy voy a ser un anónimo alcohólico Aunque beber no sea lo lógico Pero quien mantiene el corazón Es fácil salir de una depresión Los dos, busquenme en la botella completa Para el dolor hay una fórmula secreta Toma la fuma, el alcohol y una discoteca Esa es la receta Bartender, dame un trago Que quiero bailar, te hace el estrago Sufro una desilusión, hoy tomo una decisión Por arte de mi corazón Bartender, dame un trago Que quiero bailar, te hace el estrago Sufro una desilusión, hoy tomo una decisión Por arte de mi corazón That's right, Mr. A Señor F Down to earth Tiny Si la ves dile que yo no tengo reversa Definitivamente Hoy te olvides Master Chris Ja, ja No te olvides No te olvides rationally beeping Medica łu